Chosen one to like darkness, el elegido pa' luzar to'a la oscuridad Pienzando en ti, siempre tu siempre pensando en ti You make me so happy, pensando en ti, por mi Hay que creer en lo que nos enseñaron que no se va a poder En mi hay que creer que yo y tu nunca lo vamos a parar de querer Seamos amor bíblico, con que no la vayas a creer Siempre pienso en ti, desde que te vi pienso en ti y en mi Que tu cumpleaños es el día de Valentín y que me pongo de valiente Y te juro nunca dejarte pendiente, si haces enojar mi sonrío y te pelo un diente Pero con palabras no se puede explicar a mi corazón cuando te mira como se siente Y cuando te miro, pones bien taki takis, fuego enfrente A mi me haces sentir como el primero mundial presidente Del futuro para ayudarte a olvidar el pasado en el presente El chavo que canta cantos como los de Chente Pero hay, hay, el pensando en ti y en mi hay que creer Que yo y tu nunca lo van a parar de querer Hacemos amor de Biblia, con que no me la vayas a creer Siempre pienso en ti, desde que te vi pienso en ti y en mi Y que tu, yo mami, call me your papi You my hot takitaki, fuego hot chipper, never shoelace untie Trip, I'ma make you flip, as I take a sip of your fresh water Sippy sip cup on my double ups, gush your water That's super sucker, wet, wet, my personal squid Be without you, heaven forbid, me and you, Biblical Biz, the hot topic of what not to drop it But a David and Goliath flick, slash series of Joseph Rope When I'm on my Netflix, my life has a bit of all the Bible magic Wet, that's why, like a brick, I stay lit As I sip on my sippy sip cup of you You, I can never have enough I can never have enough Yo siempre pensando en ti Pienso en ti Siempre pienso en ti Pensando en ti Tú siempre pensando en ti You make me so happy Pensando en ti Por mi hay que creer En lo que los he enseñado que no se va a poder En mi hay que creer Pensando en ti Siempre pienso en ti El bendecido En lo que los he enseñado que no se va a poder En lo que los he enseñado que no se va a poder En lo que los he enseñado que no se va a poder En lo que los he enseñado que no se va a poder En lo que los he enseñado que no se va a poder